Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos con los trucos y consejos del día 2 de la competición del reino más fuerte Bueno, pues en el evento de hoy que es actualizar las construcciones, vamos a ver que es lo que pueden hacer y aplicar para poder desbloquear la mayor cantidad de cofres posibles Estos cofres de recompensa, tanto el 1 como el 2 como el 3, y aparte de eso lo que pueden hacer para ganar como reino, como estado Y así también desbloquear estos premios que salen aquí, que solamente se consiguen, uno, si consiguen 3000 puntos en esta barrita Y dos, obviamente, si su estado gana la batalla de ese día, ok, solamente la de ese día en específico Aquí están las recompensas que yo obtendría, les recuerdo, estas recompensas varían dependiendo el nivel de su castillo Así que nada, si este video les parece de utilidad, una vez lo vean, si sacan trucos, si aplican consejos Pues entonces no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y por supuesto, dejar su buen pulgar arriba y un comentario positivo que siempre se agradece Y hablando de los comentarios, antes de explicar, que lo voy a hacer de manera rápida, no se preocupen Todos los trucos sobre este día 2, pues quiero dar un saludito a Fabián Vergara, a TheMaster57, a EricThePro117 Y por último, a Damián Vázquez, que fueron los que comentaron mi video anterior de los trucos y consejos del día 1 De la competición del Reino Más Fuerte Ok, entonces vamos a recapitular esta competición Aquí nos dicen, si entramos aquí en la parte donde dice evento de hoy Aquí nos dicen que por cada poder de construcción, o sea, por cada punto de poder de construcción Nos van a dar mil puntos, que son los que se van a ir sumando acá en esta parte de la puntuación Donde vemos cuáles son los puntos de poder de construcción Ahorita vemos los otros, ok Pues, cuando tocamos en algún castillo, por ejemplo Yo estoy mejorando en este momento la cuadra Aquí en la parte de detalles, y luego tocamos en más información Esto que dice poder, son los puntos de poder que conseguimos cuando actualicemos una construcción Por ejemplo, en este momento mi cuadra está en el nivel 18 Cuando se termine de actualizar, que quedaría en nivel 19 Pues yo obtendría prácticamente 2000 puntos de poder Esos 2000 puntos de poder yo los tendría que multiplicar por Denme en un segundo aquí les muestro rápidamente Por 1000 Entonces yo ganaría 2000 por 1000 serían 2 millones de puntos Una vez se termine de actualizar mi cuadra Esos 2 millones se verían reflejados aquí ¿Para qué? Pues desbloquearía prácticamente este cofre Si yo lo que hiciera fuera, antes de terminar, de que se construyera la cuadra Activara aquí en mis beneficios O sea, voy a abrir mi mochila Yo tengo, ayer les mostré que pues uniendo 4 de estas se puede conseguir una del 100% Si yo activara la del 100% Solamente cuando se mejorara la cuadra Ganaría 4 millones de puntos Así que solamente con este edificio Desbloquearía los dos primeros cofres Pero para el tercer cofre no me daría ¿Por qué? Porque los demás edificios que yo estoy mejorando son Los campos de entrenamiento Que me van a dar simplemente Como 300 puntos Que serían más o menos Ah bueno, aquí me van a dar Sí, más o menos 350 mil puntos Una vez termine de construir este edificio Aquí también me van a dar algo parecido Y así es que tenemos que hacer cuentas Para ver cuántos puntos Vamos a conseguir por cada edificación Les voy a resumir rápidamente Pues para que no pierdan su tiempo A ver cuáles los edificios que más puntos le van a dar al mejorar El edificio obviamente ¿Qué más puntos le va a dar? Sería este, el castillo Pues al mejorarlo va a sumar muchísimos puntos Los demás edificios que van a dar demasiados puntos Son estos de aquí Los batallones O sea, el de infantería El campo de tiro y la cuadra Estos de aquí Que son los campos de entrenamiento profesional También van a dar bastantes puntos Y estos campos de guerra Tanto el de caballería Como el de infantería Como el de arco Van a dar muchos puntos al mejorarlos Ya después ustedes pueden ir viendo Que otros castillos O que otros objetos Que otros edificios Dentro de su castillo Pueden llegar a mejorar Eso sí les aseguro yo Que los que menos puntos dan Son estos almacenes Tanto los almacenes de carbón Como estas minas de aquí Dan muy pocos puntos de poder Por no decir que prácticamente Nada de puntos de poder Otros edificios que también Yo pensaba que iban a dar más puntos Eran la herrería Pero no a tantos puntos Como yo esperaba Entonces Lo que ustedes tienen que hacer Como O planear siempre Y tener siempre en mente Es que el día 2 Del combate del reino más fuerte Siempre va a ser el día martes Eso tienen que tenerlo en cuenta ¿Por qué? Y les voy a explicar aquí Con un ejemplo rápido y práctico En la parte de detalles Como yo les mostré Por ejemplo aquí en mi castillo Yo sé que si yo mejoro el castillo Al siguiente nivel Que sería al nivel 20 Me voy a ganar 3 mil puntos prácticamente Serían 3 millones de poder En dado caso Que se terminará la construcción Cuando estamos en la competición Del reino más fuerte Día 2 3 millones de poder Si multiplicara eso Por el 100% Utilizando la tarjeta De 100% de puntos Serían 6 millones de poder Pero La otra cosa que yo tengo Que tener en cuenta Es que si yo le doy aquí En mejorar Tengo que ver Cuánto tiempo va a tardar Esta mejora Y aquí me dice que va a durar 4 días y 2 horas Para mejorar el castillo Del nivel Del nivel 19 Al nivel 20 En ese caso ¿Yo qué haría? Pues diría Martes Sería el día Donde necesito que se mejore Entonces contaría Martes Y me voy para atrás Lunes, domingo Y sábado Si yo pongo a mejorar Este castillo El día sábado O bueno Antecitos de que inicie El día sábado Pues el día martes Este castillo Ya me estaría mejorando Pero ¿Por qué digo Desde el día sábado? Porque generalmente Cuando tenemos Estos combates Aquí individuales En los combates Individuales Algunas veces Nos van a dar puntos Por utilizar aceleradores Y pues yo utilizaría Aceleradores En dado caso Que no me fuera A alcanzar el tiempo Pero la idea es Utilizar la menor cantidad De aceleradores posible Siempre y cuando se pueda En cosas así de largas Eso al principio ¿Por qué? Porque entre más Reutilicemos nuestros Tanto gemas Como aceleradores Como recursos O sea Mejor beneficio Les saquemos Más rápido Vamos a ir avanzando Porque tendremos Una gestión mejor De nuestro castillo Así también Podríamos sumar Más puntos Y evidentemente No había hecho Hoy esa palabra Pues tendremos Más ventaja Contra los demás Estados Y contra los demás Participantes De nuestro reino Porque les recuerdo También Si no lo tenían En cuenta Que aquí Y eso no lo había Mostrado en ninguno De los días anteriores En esta parte No Aquí no era Creo que es Aquí Sí señor En esta parte Vemos algo que se llama Ranking personal Y aquí dice Aquí está el ranking personal De dos reinos Gana puntos del reino más fuerte Para obtener recompensas De ranking Pues aquí Van a ver Los premios Que la persona Que más puntos haga Bueno las personas Que más puntos hagan De los dos estados Que están en competición Se van a llevar Por ejemplo En esta ocasión Nos estamos enfrentando Contra el estado 46 Un estado que está Muy muy fuerte En este momento Está muy sólido Ya que hay muchas personas Jugando en ese estado Y dándola toda Aún así Vamos ganando Porque mi estado También es súper súper sólido Súper fuerte Y muchos contribuimos a eso Con cuentas principales Ok Pues bueno Yo igual Nunca he conseguido Uno de estos beneficios Porque generalmente Se los llevan Las personas Que más dinero invierten Que más dinero gastan Dentro del juego Pero igual Es bueno tenerlo en cuenta Por ejemplo La persona que obtenga El ranking número 1 Yo en este momento Estoy en el ranking 763 Cuando se mejoren Todas las cosas Que voy a desbloquear Esta recompensa Y me voy a quedar Más o menos Hasta aquí está la mitad Eso sí Desde ya les digo Para mí El día 2 Y el día 3 Son los días Más difíciles De sumar puntos Para desbloquear El tercer cofre El día 1 El día 4 Y el día 5 Realmente son los días Más fáciles ¿Por qué? Porque en el día 1 Tenemos la parte de recolección Podemos ganar Muy fácil Los tres cofres El día 3 Es el de tecnología Por eso también Es bastante complicado Tenemos que gastar Muchos aceleradores Muchos recursos Mucho oro Para tratar de desbloquear El tercer beneficio Por lo menos al inicio Mientras van avanzando Los días Pues ya A la medida Que se vayan pasando Más horas y más horas Para desbloquear Una tecnología Pues vamos a ganar puntos Pero al principio Va a ser muy complicado El día 4 Que es en desarrollo Hay un truco muy bueno Que podemos aplicar Entonces ese lo vamos a ver En el día 4 Y el día 5 Que es en el de entrenar Soldados También vamos a poder Ganar muchos puntos Entonces no es tan difícil Y el día de matarse al enemigo Dependiendo de la profesión Que ustedes hayan elegido Va a ser más fácil O más difícil Ya les digo Que si son saqueadores O son comerciantes Este día la van a tener Bastante fácil Para conseguir los tres cofres Pero si son campesinos La van a tener muy difícil Aunque por lo menos Se van a poder llevar La recompensa De victoria De su estado Entonces Ya para tener en cuenta Esto de que Lo que les venía diciendo De cuántos puntos Se van a ganar Por cada construcción Lo más importante Es que ustedes Desde antes Piensen Que van a empezar A mejorar Que van a construir Yo este edificio Este castillo No lo voy a mejorar Sino hasta el día sábado Cuando se reinicie Esta semana El día sábado Voy a poner a mejorar Este castillo ¿Por qué? Pues porque quiero que Para el próximo estado La próxima competición De estado versus estado Pues me sumen Estos cuatro millones Y aparte de eso Pondré a mejorar También estos campos De entrenamiento Al nivel 19 O al nivel 20 Dependiendo Para tratar de desbloquear El tercer cofre Si ustedes No han superado El castillo Nivel 19 Van a tener Muy complicado Desbloquear El tercer cofre De esta parte De aquí Perdón Si escuchan ruidos raros Pero mi perro Está molestando Por allá Con mi mamá Entonces Nada que hacer Inevitable Así que Aquí tenemos Este tercer cofre Prácticamente Nunca Nunca Lo van a desbloquear ¿Qué les aconsejo yo? No malgasten Recursos No malgasten Aceleradores Intentando desbloquearlo No malgasten No malgasten Recursos Ni Creo que ya había Hecho aceleradores O gemas Bueno No malgasten Ninguno de esos recursos Tampoco Los malgasten Aquí en los combates Armados individuales Si van a tratar De desbloquear cofres Desbloqueen Hasta el segundo Pero nunca Intenten conseguir El tercero A menos que estén Demasiado cerca Y con demasiado cerca Me refiero que Por conseguir Alguna construcción Hayan ganado 3 millones de puntos O porque justo en ese momento Se actualizaron 4 o 5 construcciones Y se les hayan sumado 3 millones y pico de puntos Casi 4 millones Por ahí 3 millones y medio de puntos Ahí sí Evidentemente Pues De nuevo la palabra Intenten conseguir este Porque si no No les va a compensar La cantidad de aceleradores De gemas Y de recursos Que van a gastar Para conseguir Este último cofre Ese es uno de los peores errores Que se comete En los días Tanto en los combates Armados individuales Como en los días Del reino Verso reino Malgastar recursos Así cuando se malgastan recursos Su castillo se debilita El estado se debilita Y va a ser más difícil Que ganen a la larga Entonces Nada Esos son los consejos Que deberían tener en cuenta Para el día Número 2 De la competición Del reino más fuerte De nuevo les repito Si el video les gustó No olviden dejar su pulgar arriba Suscribirse Si no lo han hecho Activar la campanita De notificaciones Si quieren que los salude Dejar un buen comentario Y si quieren apoyar Al canal De una manera u otra Se pueden unir Hacerse miembros De este canal también Que me van a apoyar Muchísimo Para poder seguir Trayendo videos Como estos Que sean útiles Para todos ustedes Ahora si no es y no más Me despido Se les quiere Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!